Vos lo que decís es un... ¿Cómo es esto? Una cirugía plástica. ¿Plástica o algo? Pero bueno. ¿Vos qué tenés en la heladera? Ah no, si vos viviste con tus viejos, bueno, vivíselo. Exacto. El baby shower, no. Es SPJ, me dice. Che, Marc, te aviso, vos cuando estás contando tu historia turbia de la anatomía, yo estoy en directo. Es muy bueno el nombre que me tiró. A la de Quincy ya no le hacen fiesta de quincyanina, sino baby shower. Magnífico. Amigo, no. Está medio turbio el stream de hoy. Está un poco raro el stream. Pará, pará. Pará, hablemos de cosas legales. Aguántela, tampones frost. Qué cosa legal. ¿Cómo vamos a ir a robar el banco que va a cargar dinero? No, no, no. Pará, boludo. En todo este contexto de fin de año, de tirotear y qué sé yo. Falta Darky. Uy, meté al... Decile que entre, decile que entre. Uy, amigo, este... No le digas que estamos en directo. Es re obvio los dos discos extraños. Es verdad, Ragnar, eso es verdad, amigo. Totalmente verdad. Es tipo, vos le ves ahí... Es otro tema, amigo, las miras. Bueno, chao, primita, te cuidas, ve con cuidado. Súbete el pato. No, amigo, no. No, no. Muy rico los besos de hoy. Nos vemos otro día. ¿Qué? Vas de... Espero mañana. Vas de... Vas de INVI. Che, Darky. ¿Qué? Eh, estábamos hablando recién con los chicos. Que, viste que vos tenés veinticuanto, veinticuatro, veinticinco. Cinco. Veinticinco, ok. No sé, en la escuela, viste, cuando ya estabas en el secundario. ¿Cómo le dicen ahí? ¿La prepa? La... Eh... Sí, no, bachillerato. Bachillerato, ok. En ese tiempo, cuando vos estabas en esa edad, tipo a tu edad, vos tenías, no sé, catorce. Y tus compañeras tenían catorce. Se hacían ver que tenían catorce. Pero ahora, en la actualidad, vos ves una mina que está... Es hermosa la mina. Y después te enterás que es menor. Tiene quince, dieciséis, amigo. ¿No te pasa? No, ¿qué les dan de comer, men? No, 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 no. ¿Qué le pasa a ti? ¿No te pasa? Ah, güey. Estamos muertos. Yo no sé, yo no sé qué les dan de comer a las chicas ahora, men, porque... No, tú dices, puta, esa chica de veinticinco, veinticuatro, veinte... Pum, dieciséis, quince, es como que, ¿qué? O, ¿viste cómo se sacan las fotos con los globos del número? Usa esta línea. Pues fácil, lo que come cada chica, Pepino. Que dice quince, pero... Quince de pagar impuestos. No, olvido, medio potencia. Medio potencia. Pero, bueno, Dark y vos ya tenés experiencia con esto de menor. Es porque van a dar escudos si tenés que matar con el cuido. ¿Qué? Vos ya tenés... Ya tenés un poco ahí de experiencia, ¿no? Muy malo la animación de avijamiento, chabón. Darky, ¿tenés pelaje? ¿O tenés algo para darme, tipo, para escudos? Porque Lenny ese ya vino a re-rullear, güey. Che, Darko, Darko, Darko. Vos siendo menor, Darko, ¿no? Tipo, menos de dieciocho. ¿Con cuál fue la persona con que menos edad tuviste? Vos siendo menor. No lo que hiciste ayer. Cinco años, no. No, se amasó. No, no. Cuatro, decías que no. Muy vieja, no. No, eh. ¿Qué hiciste ayer, culé? ¿Te acordás de Darky, más o menos? No. No lo acuerda porque tenía tres años. No se acorda porque le había drogado y no le dijo la edad. Lo que pasa en el sótano se queda en el sótano. No. No, Darky no, amigo. Che, vos tenés que invitar al Dark a la fiesta de Sabanico. Te vuelve loco. Pará, boludo. Pará, pará. No sé, eso a las ciudades no voy más. Por unos meses hasta que se me va a crepir. No. ¿Viste qué pasó, boludo? El. Bueno, esto que te estaba hablando de la fiesta, qué sé yo. Viste que subí una historia hace un rato. Sí. Bueno, me escribí una. Tipo de altas papas, qué sé yo, no sé qué, lalala. Con la cual no hablé nunca. Es una que tiene... Ubicando que es un estudiagram. No. ¿Qué sería? Sería como una cuenta de... ¿Cómo vas a dejar abierto, boludo? Estoy muerto. No, estás muerto. El Eni no llega y juega a vos ahora. Tálame. Ah, el Eni juega nomás. Tata, tata, tata. Bueno, sigue contando, gordo, que te me vas. No, el caso, por mí. Bueno, eso sí no lo puedo hacer. Seguí contando que te me vas, gordo. Pará, boludo, que... FBI, ¿sí? Dicó. Yo diría menos 100 PM y déjalo ahí. ¿Vos? Pero queda... Queda inbull, boludo. ¿Me puede decir? Bueno, pero no va a molestarte el otro turno. Sí, la idea es que yo mate al... Sí, o Miller. Al Virgo este. Al... Pero... Me muero, boludo. ¿Dónde me meto? Si no me doy vida, me muero. Tengo 3100 de vida. Por eso. Y tales PMs... No, tengo 5 PA. Ahí está. Y no te doy asignación, no vuelvo. ¿Permes? Tu pareja con la que menos se da tuvo de vos. ¿Y por cuánto fue la máxima distancia de da? Igual el steamer tiene que volver para evolucionar, así que... ¿Termina por acá? Por mío. Lo más... Lo más, te digo, menor es 15 años. O sea, yo tenía 17 y después cumplí los 18 y tenía 18 con 15. Tres años de diferencia. Sí. ¿Darky no sos vos? ¿Vos, Darky? ¿Por qué te arreglaré Darky? Es una pregunta normal. Uy, a Darky se la están deleteando. A ver que ando a 15. ¿Darky? ¿Vos? No, tenés como dejarlo acá. Y acuérdate que yo uso tres golpes, Darky. Yo estoy bien. Uso tres golpes. Darky, contá. Respondé la pregunta, pa. Yo estoy bien, pa. ¿Cómo que estás? ¿Darky? ¿Qué estás ocultando? Bueno, verá nada más. ¿Darky? Y anda a aplacar el Soval, ¿no? Che, ¿y vos, Maki? Uy, no, Maki. Tengo miedo, amigo. Oye, espera, pará. Vamos, estamos hablando de cosas de lo que estamos hablando. No, o sea, la pareja con la que mayor edad te distanciaste. Teniendo vos, ponele, yo que sé, 17. ¿Yo más grande? Sí, vos siendo más grande. O aro, no sé. Pero, ¿qué fue a hacer Darky? Se fue a suicidar, boludo. Una cosa me dijo que lo vayas a aplacar. Yo con 2000 leí era un pito a aplacar. Oh, se taparon en la portal. Oh, de última, Darky, decime la que estuviste más cercana a tu edad. Más o menos. La que estuvo más cerca de mi edad. Sí. Menor 8. Ah, no, 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 no. ¿Cómo? No, no, no. Una chica que conocí en una fiesta que tenía mi misma edad. En mi 80 años. Y menor a ti, ¿cuánta edad? No llegué. O sea, da igual que vos seas mayor o no, la distancia. Yo tenía 15 cuando perdí la virginidad y ella tenía 15 también. O 16, no, no sé quién. No, pero yo estoy diciendo menor a tu edad, no a tu misma edad, gordito. Ah, menor a mi edad. Tipo 1, 2, 3, 4, 5 años, cosas así. Viste que hay minas, por ejemplo, que es lo que más yo escucho. Aquellas por ahí que tienen 18 están con uno de 30. Por ejemplo. 7 años de diferencia. ¿Por qué le cobró 500 nomás? ¿Vos teniendo? 14, no. Me re jodió con él. ¡Ah, no, tengo los 12, pega! ¿Vos teniendo, Darkie? ¿7 años de diferencia? Yo teniendo 14, no. No. Está abierto el portal, tened cuidado. Yo teniendo 7, decía. A mí. Yo teniendo 12, estaba saliendo con una de 45. Vamos a ver. Ella tenía 18 y yo 25. ¡Ah! Y esa fue reciente, fue este año. ¡Qué impotencia, la cuncha de su madre! No sé. Me huele a mentira. No, sí, de hecho... ¿Y vos siendo mayor? Encima ahora de acá me das el hijo. Con una menor. No, pero soy yo. ¡Ah! No, no, eso no, no. Bueno, sí, con mi otra exnovia. Ella tenía 16 y yo 20. Vale, 4 años. Te jodió el marfil, ¿no? Para mí la de que la que le tenía 94 y 18, la mina, para mí la mina tenía menos, ¿eh? ¿Qué? No, tenía 18. ¿Y cuánto tenía tu prima? Te juro, te juro que mi prima, a ver... No, es que con ella no pasó... No, mira, te decías tú con tu prima, no, no. A ver, ella tenía 14 y yo 17, men. Yo también era menor. Pero a tu prima la que había pasado era que le comiste la boca, para así hicieron, ¿no? Sí, un par de besos, sí. ¿Cómo que un par de besos? Ya pasó, fueron varias veces, entonces. O sea, un par de besos en esa ocasión. No, sí, de ahí cuando me la cogí fue este, el año pasado. Ella tenía 22 y yo 25. O sea, que a tu prima... Pero tu prima no había pasado ahí. ¿Cómo? ¿Dónde te sentaste, mi reino? Pero tu prima no era, yo era tan... Tipo, ¿no que te habían comido y ya está? No, es que te explico. El primer rosa que hubo fue cuando yo tenía 17. Y yo tenía 14, los dos estábamos borrachos en una fiesta de por ahí. Y pues nada, nos besamos, nos besamos en esa fiesta. Sí, no, es más normal acá, en serio. No tienes idea. En fin, que nada, pues hubo un par de besos, todo tranqui. Y después de eso ella quiere que vuelva a pasar, yo le dije que no. Te juro que le dije que no, te juro, te juro. Ya, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después? Que el tiempo pasa, que la adolescencia le pegó muy bien. Y un día igual estaba ahí. ¿Cómo que la adolescencia le pegó muy bien? ¿Qué sería eso? Que está mejor que tu vieja, así es más claro. O sea, que está bien, le vino bien a... La genética. Sí, 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 sí. No, es que aparte se operó, o sea, se... Se hizo la liposcultura, se puso atrás, y tal, ya, suficiente explicación. Ajá, ajá. Y pues nada, vino un rato acá, vino a pasar acá unas fiestas. Igual estábamos un poquito pasados de copas, y... Yo no sé por qué, pero creo que el Darky usa el tema de copas de alcohol como excusa, pero nunca excusa, pero bueno. No, no es excusa, solo te cuento cómo fue la situación además. O sea, te cuento tal cual fue ahí, y... Y pues ya, ya, esta vez si yo tuve la culpa, yo lo reconozco, porque yo le dije, ¿sabes qué? Le puedo robar un beso. Y me dijo, sí, quiero que me beses. Y yo dije, bueno, va, la besé. Y pues como ya tenía ya 22 y yo 25, bueno, yo tenía 24, así, porque cumplí en agosto. Y dije, bueno, llevo una cosa a la otra y no sé cómo, pero termino en mi cuerpo. Y ya, dejé. Pero vos tenés 25. No, 24 y ella tenés 22. O sea, que fue el año pasado. Ahora tenés 25, o sea, fue... Ahora tengo 25, fue el año pasado, en Navidad. ¡Hala! ¡Uh, se va a... ¡Uh, boludo, se va a cumplir un año! Ajá. Bueno. Y va a volver a pasar, ¿eh? ¿Chedarki? No. Es que tengo novia. No, para acá. ¡Oh, no, no! ¡No, no! ¡Te dio cuenta! ¡No! ¡No, no, no! Ya tengo novia y aparte ya no está bien, o sea, no. Ok, ok. ¡Hijo de puta que es! ¡No! ¡Amigo, no! Tengo novia. No, es que suenó muy mal. Es que ya tengo novia, es como que no. Es como que si no tuviera, lo pensaría. Después ya me di cuenta cómo suenó. No, 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 es que no. No. ¡Ay, Darki! Bueno, mira, Darki, mira el lado positivo, amigo. No, pero ¿sabes qué? Ya, a la verga. O sea, voy a ser honesto. Si es que... Si no tuviera novia, tal vez volviera a pasar. ¿Por qué me dijo que quiero que vuelva a pasar? Y la verdad es que no es prima hermana. Es que no es prima hermana, es prima en tercer grado, ¿me entiendes? Es como que... ¿Cómo? Es un prima en tercer grado, ¿entiendes? Ya son primas lejanos. O sea, los padres son primos. ¿Es algo así? No, no. Sí. No, no, no. ¿Y eso? O sea, ¿no es algo así, culo? No, prepara eso. Ahora, ahora le digo que sí. No, 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 que... Quiero que le explique el cerebro. O sea, los padres de ella son mis primos. O sea, ella es hija de mi prima. ¡Ay, chido! Ella es hija de mi prima. Turbio. No. O sea, que te estás... No, amigo, estoy más turbio todavía. O sea, te estás comiendo a la hija de tu prima. Que es como tu prima... No, Darky es muy turbio, es tu amigo. Es mi... No, es mi prima. Darky, está muy turbio, es tu amigo. No, 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 viene a ser mi... Viene a ser mi prima en segundo grado. Pero es tu prima, Darky. Por la familia, amigo. Vos fuiste por la hija de tu prima. Tipo, peor que los memes, amigo. Vos estás a otro leve. Estás acá, Darky. O sea, pero si ya tiene 22, yo 25. Y está re bien. Y me... Le gusto que esperas, o sea... No, Darky, no. El Santiago Belestero sabe cómo estaría, ¿no? ¿Lean? ¿Cómo? El Santiago Belestero sabe cómo estaría, ¿no? Sí, boludo, te vuelve loco. Falta que agarras a la madre y después a la hija. No, nada. Che, Nico, te perdiste lo de recién, amigo. La primera hermana con más ganas. No. No. Nico, Nico. Nico. Nico está re desmotivado. Mirá, Nico, escuchá. El Darky nos dijo que él se comió... A la hija de su prima. Es decir, que a su... Se alimentó con la prima a otro, o sea, más. ¿Qué? O sea, a una sobrina, ¿entendés? No. No, no, no. Sobrina es cuando es hija de tu hermana, más. El sueño de... No, señor, tío, tío. Sí. No, 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 no. Tío, no, no, no. Tienes razón el disco, boludo. No, cuando es hija de tu hermana o hermana... Es verdad, vos sos tío segundo, Darky. Darky, no, amigo, no. Ahora tiene sentido los memes de los tíos, ¿no? No. No, Darky. Me ha faltado la PC5, ¿no? El Darky va a estar tipo un día así, tranqui, viendo la tele y viene la Mille. Tío Darky, ¿me cuidas? No. O sea, tú sabes cuando los tíos dan regalos de Navidad, ¿cierto? O sea, que no va a eso. Yo voy a tocar darle la PC5. El Darky fue de Navidad, eh. Te tengo un regalito. Saco el pepe. Voy a tener que regalar la otra operación para que guarde silencios. Ya va a tener que darle la PC5, men, ¿no? Darky no, amigo. Uy, la resist neutra del gato, men. Para cacho. Se cae a pedazos el Darky, boludo. ¿Y sabés lo que dijo, amigo? ¿Sabés lo que dijo, Nico? Le digo, y pará, ¿y esto volverá a pasar? Y me dice, no, porque tengo novia. O sea, el chabón afirmando que... Si no tuviera novia, volvería a pasar. No, no. El asunto es que... No, no. O sea, fuera de joda. El asunto es que... Si es que... O sea, puse como principal el hecho de mi lealtad a mi novio, ¿no? Pero de ahí, obvio, que considero que no es correcto y todo eso. Es muy incómodo. Es muy turbio Darky, o sea... Qué triste, no había líneas. Sí, Gonzalo. Che, Darky, ¿querés que te des tu regalo de Navidad? No, pero acá, acá, le daba al chabón este. Pero no tenía líneas de visión. ¿Querés que te des tu regalo de Navidad? A ver. Estoy en directo, Darky. No, no, estás jodiendo. Manda el... Manda el link acá. Manda el link por Discord. No, estás jodiendo. Te puse. Te puse en la que es el Darky. Le empezó a... A palpitar el culo. No, 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 no. Siempre hablas con tus putos suscriptores, men. ¿Cómo es que ahora sí, de repente, me estás hablando con esos desocupados de mierda? No, no, no. No. Puta madre. Antes me metí a YouTube y veía eso. Y ahora... Le empezó a sudar el culo. Ay, Dios. O sea, la gente te tiene mensaje. Díganle a la gente, por favor, en el chat, lo que piensan del Darky ahora mismo, chicos. Pónganle los mensajitos para el Darky así se pone contento. No. ¿Cómo vas, tío, Darky? Bueno, no te lo quieres. Sí, cuida. No. No. No, ya empezamos, amigo. ¿Qué haces en directo un viernes desocupado de mierda? Boludo, un viernes. O sea, encima hacía una hora aprendí en directo. O sea... ¿Por qué no sales con tus amigos? Ah, te disculpa. Lo olvidé. Lo olvidé. Lo paga la... Lo paga las expensas, bro. Olvidate. ¿Cómo crees que pague las expensas? ¿Me lo pagas vos? Se presenta a mis primas, me das casca por ello. No, pero él quiere a las hijas de sus primas, chicos. Recuerden eso. Ahora... Si no hay árbol genealógico, no. No. A ti te queda perfecto el cochino de generador. Darky estás enfermo. Bueno, Darky. Ya no te podés escapar del meme. Jamás. Digo jamás eso, ¿ok? Ya no tenés vuelta atrás. No sé por qué lo usaban, o sea... ¿Qué cambia? Y le voy a mandar el clip este de que si tengo novia, tu novio. O sea, ¿sabes qué sería lo más turbio? O sea, imagínese que... Menos mal no la conoce. Menos mal. Imagínese que ya quedara embarazada. ¿Cómo sería la respuesta de la familia? No, no, o sea, o sea, ese rato sí... No, no olvídalo, ya... No, no, otra... No usa protección el hijo de puta, boludo, no. ¿Tarky? ¿Te imaginas que ya quedara embarazada? ¿Cómo se... ¿Está identificado? ¿No respeta la familia? ¿Tarky? ¡Tarky! ¡Tarky!